¿Cómo no estoy con el creador de la obra de Arter que encima me dice que le pegó mal? Para mí salió despacio, pero lo importante es que entró. Bueno, pero había que acomodar la pelota en ese momento, situación difícil. Era lo último, ya terminé el partido, la verdad que los chicos me dejaron, le quería pegar a Rigoni, le quería pegar, pero me dejó la verdad que contento, porque me dieron la confianza y bueno, más cuando entró la pelota, muy feliz. Y ahora más, todas para vos. Muchas gracias. Nada, gracias. Ahí pasaba.